Saber conciencia Los poderes públicos son importantes porque nos permiten una libre expresión. La defensa de nuestra patria, la soberanía de nuestra nación y poder así distribuir tanto bienes como servicios para la máxima felicidad del pueblo venezolano. Los poderes públicos son importantes ya que es la garantía de un Estado democrático. Es la manera como las instituciones dan la garantía al poder popular que es el pueblo de manera para expresarse.